Recibimos a los profes y a los chicos de Luciernas porque ellos participaron en la Feria de Ciencias de la Escuela Media hace un mes atrás con un proyecto de micro basurales que tiene un montón de aristas. Una de esas cuestiones o actividades del proyecto fue con el área de música la preparación de una canción. Entonces con la profesora Silvina Ceballos nos contactamos ya para los conciertos didácticos y demás. Ella nos preguntó si era posible hacer una grabación de esa canción. Entonces empezamos a hilar ahí y justamente el proyecto de la Universidad de Ambiente que es tan diverso y extenso nos parecía que podíamos estar articulando con la escuela y con el proyecto desde la Universidad. Y bueno, dijimos que sí, hablamos con las áreas. Nos pareció una idea buenísima y los esperamos para eso, para hacer básicamente la grabación de ese trabajo. Y seguramente ahí están llegando algunas entrevistas y todo para que ellos nos cuenten cómo trabajan el tema de los micro basurales y a su vez a nosotros nos es, digamos, muy importante como universidad establecer y seguir profundizando lazos con el medio, con el sistema educativo, con las organizaciones. Así que, bueno, me parece que es una actividad que cierra por todas partes. Cierra por la temática, cierra por la idea de la extensión, cierra por el arte porque es una propuesta artística. Así que, bueno, ese es más o menos el sentido de esta visita.